hola en el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo pegar de forma definitiva un archivo de subtítulos srt a una película les enseñaré varias formas de hacerlo y a varios formatos a convertir lo que debemos de tener nuestra película con ambos con el mismo nombre diferente terminación recuerden que no debe tener caracteres especiales y les mostraré los tres programas más usados para convertir el primero de ellos es el winavi vídeo converter lo que debemos de hacer es agregar archivos seleccionamos el archivo convertir el de vídeo abrir el formato al que lo queremos convertir podemos mantener el mismo o convertirlo incluso a otro formato por ejemplo lo convertiremos el formato avi ok y elegimos el destino donde queremos que se guarde simplemente le damos start y nuestra película comenzará a convertirse tarda aproximadamente un entre 18 y 20 minutos dependiendo de la película es bastante rápido nuestro siguiente programa a ser utilizado será el abs vídeo converter debemos de seleccionar nuevamente nuestro archivo de vídeo donde lo tengamos en nuestra pc seleccionamos el archivo nos fijamos en opciones avanzadas que el subtítulo en la parte inferior dice ninguno le ponemos hacemos clic y ponemos el que dice pistas para que se seleccione y le damos convertir de igual modo también puede convertirlos a otros formatos incluso a dividir lo mismo sucede con el programa anterior lo mismo sucede con el programa anterior da convertir y el programa comenzará actual este es un poco más lento tiene un poco más de fidelidad pero es un poco más lento que el programa anterior el tercero a utilizar será el mkb merge que lo único que haremos es juntar ambos archivos en uno solo como en una especie de carpeta para que no tengamos ambos archivos sueltos lo que debemos hacer es poner añadir iniciar multiplexado buscamos nuestro archivo seleccionamos ambos en este caso le damos abrir y aquí se encontrarán los archivos el audio, el vídeo y los subtítulos lo único que debemos de hacer es poner iniciar multiplexado y en apenas unos segundos el archivo quedará integrado en un solo archivo ambos archivos le damos listo cerramos el programa y podemos ver que ya aquí tenemos un archivo el archivo que se llama del mismo modo y este tiene integrado los subtítulos espero que les haya servido adiós